¡Ultima hora, Petro Presidente! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Petro Presidente! ¡Ultima hora! Horrible, nada que ver. No, no, eso es una pesadilla. ¿Y qué pasaría si te dijera que última hora Vargas Lleras presidente? No sé, sería peor. Ay, terrible, nada que ver. ¿Y Duque? ¿Duque Presidente? Ay, tampoco nada que ver. ¿Y entonces qué pasaría si te digo última hora Fajardo presidente? Pues puede ser bueno, eso sí me gusta. ¿Y por qué te gusta? Porque es lindo. Oyeron a doña Claudia, porque es lindo.